Ando volando bajo, mi amor está por los sueños Y tú tan alto, tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre, que está muy lejos del cielo Ando volando bajo, no más porque no me quieres Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar ¡Ay, compadre José Alfredo, qué tristeato! Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar Tú y las nubes me van a matar